La idea de estos viajes, primero, es darle auge a nuestro sector, en este caso a Kingtay, y que las juntas de vecinos y las organizaciones, y en general las personas organizadas, puedan acceder a estos viajes que se realizan todos los sábados y domingos de enero y febrero, a excepción, por supuesto, del fin de semana en que se hará Valladores, que es fin de semana de 13 y 14 de febrero. ¿Buses? ¿Cómo inscribirse? Como junta de vecinos pueden venir a mi oficina, solicitar una planilla, agendamos el día, dependiendo de si quedan disponibles cupos, o también, como personas organizadas, juntar un grupo de 25 personas, y también lo mismo, agendar un día y solicitar la planilla y llenarla. Esos son los únicos requisitos. Ese mismo día nosotros vamos a estar también pasando lista, porque para nosotros es muy importante ver que se cumple la cantidad de personas que van a ir para tener la totalidad del bus completo. Así es, con anticipación, porque mientras más se demoren, puede que van a ir disminuyendo los cupos para llegar a Quintay. Mira, tenemos tres buses por fin de semana. Ya. Dos los días sábados y uno el día domingo. ¿Ya? Hay buses de 25 personas, hay otro para 40 y otro para 45. La salida es a las 9 de la mañana y el regreso es a las 6 de la tarde. Las salidas son siempre los sectores que nos indiquen el grupo de personas. Supongamos que una junta de vecinos quiere ir, nosotros lo vamos a buscar a la junta de vecinos y después lo volvemos a dejar ahí mismo. Una invitación a todos los casas valentinos, todas las casas valentinas, que se acerquen, que se reúnan, que se organicen, y juntos puedan ir a la playa de Quintay y disfrutar de las bellezas de nuestra comuna. ¡Gracias!